Diga hi bien. Que diga bien así como hi. Hello baby. Hoy vamos a hacer un blog y les presento a mami. Hi. Mami diga bien así como hi. Hello. Paraíso de mami. Hi. Mami no diga hi, diga otra cosa. Mira, está bonita para dar un poquito. Mami es diseñadora de moda. Mami, ¿qué es lo que? Hi. Oh my god, eso sí me gustó. Espera. Se me ha olvidado ponerme ropa. Uuuu. Otro mi outfit de hoy. Una gorra con papas fritas, mi chokers, mi cuarzo y lo más básico del mundo. No. 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 ¡Lo amé! Estamos en Ross ahora. ¡Qué loca, mami! ¡Mosas! Solo cuesta siete dólares. ¡La amé! ¡Ay! Quiero enseñarle esto. Esto sí me interesa. ¡Precioso! Y también está este. So, nosotras fuimos a las tiendas y dejé como un poco de videos. Fue mi primer vlog, así que espero que les guste. Me entretuve mucho y no grabé. Soy mala vlogger. Pero, me pasó algo super nice y estoy super emocionada porque lo que me pasó es algo que posiblemente lo vayan a ver aquí en el canal. Y, no me lo creo. Entonces, nada. Desearle un feliz resto del día. Y nos vemos en... ¡Oh, mía! ¿Qué pasó? Y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.